Pero ¿dónde te has metido? Porque de verdad que no te hemos visto apenas. Estos meses he estado de vacaciones, en verano, claro. Me he ido de vacaciones, me he ido de viaje con mis amigas a descansar y a reponer pilas un poco para ahora que empezamos otra vez a trabajar. Eso no significa que has estado triste porque sí se dijo en su momento que tras tu última ruptura, que la habías pasado un poco mal, que te querías un poco apartar de todo esto. Uy, tu sonrisa te delata que no. Yo no digo nada, yo he hecho mi vida totalmente normal, estoy súper feliz, he disfrutado el verano muchísimo y estoy feliz de la vida. La última vez que vimos a Mario nos decía que te deseaba todo lo mejor, que una cosa no quita la otra y que como actriz eres brillante. Bueno, claro que sí. ¿Tú también? Por supuesto, claro que sí. ¿Y enamorarte? Sabes que a mí me gustan esos temas. Ya lo sé que te gustan esos temas. Pues enamorarme cuando llegue el momento. Porque sabemos que tienes tus amigos especiales, que haces bien. Como todo el mundo, claro. Claro que sí. ¿Trabajar con este lencazo? Es increíble, es increíble. Una de las cosas que a mí me emocionó cuando me propusieron estar en la serie era trabajar con Kim, con Inma, con Eusebio. Me imagino que en el rodaje, a pesar de que haya sido muy duro, también ha habido momentos para las risas y al final conoceros mejor. Siempre, sí, siempre. O sea, sobre todo cuando la serie es tan intensa, tan dramática, siempre intentamos en los descansos reírnos. ¿Qué más proyectos? ¿En dónde te vamos a ver? O cuéntanos un poquito en qué estás metida ahora. Mira, ahora en el próximo mes, el 20 de noviembre empieza, si no me equivoco, empieza el rodaje de la tercera parte de Vis a Vis, por fin. Y estaremos un par de meses o así rodando la serie. Y después, para el próximo año, tengo un par de proyectos que todavía no puedo contar, porque no son 100% tan cerrados, pero sí, hay curro.